Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Dulce o truco? No me venga con ningún dulce. Dulce o truco? Pero como aquí son todos chismosos, esa frase no cabe aquí. Aquí sería dulce o chisme? Dulce o chisme? A ver, ¿qué me dicen? Chisme. Siempre chisme. Dame chisme venenosa. Mira JJ, vamos a hablar de la familia de terror. Le cabe espectacularmente ese nombre. No sabía la familia Adel, sino la familia Díaz. Sí, la familia Díaz. Mira, recientemente Mami King hace una publicación en sus redes sociales, específicamente fue en Instagram, donde le pide a su madre Wanda que por favor aparezca. Pues ahora se le ha entrado en la cabeza a Mami King de que ella quiere llevar el apellido de su padre. Y ella publica lo siguiente. Mi cumpleaños es el día 7 de noviembre. Si Wanda quiere o puede regalarme el derecho de llevar el apellido de mi papá, que por favor me responda los mensajes. Mujer, deja la payasada y fírmame el papel para yo dejarte en paz. Si tú no firmas, mi papá no puede darme su apellido. Ayúdenme a que este mensaje le llegue a la señora Wanda, por favor. O sea, Mami King ahora mismo desesperada, le pide a su mamá que por favor, de rodillas, mamá Wanda, permita a esa chica llevar el apellido de su padre, que después que esa muchacha ya está criada, que yo no entiendo si es que le va a dejar dos o tres millones de pesos, una herencia, no sé qué es lo que quiere Mami King ahora mismo con ese apellido. Pero bueno, Wanda no aparece, Wanda no anda en gente, Wanda anda en promoción, anda en peluca, puesta para lo de ella. Pero yo siento, JJ y Chivato, de que si ella quiere que trate de llevar la fiesta en paz, mamá Wanda, reúnete con tu hija y fírmale ese papel. Hazla feliz, por lo menos una vez en su vida, ya que la propia Mami King ha expresado de que tú eres mala madre. Bueno, mira, ella ha expresado que Wanda es mala madre, pero yo creo también que ella es mala hija, porque solo una mala hija utiliza sus redes sociales para exponer al escarnio público a su madre, porque yo creo que este tipo de tema de conversaciones tan delicadas, donde hay documentos legales, porque es un tema familiar, debería ser íntimo, debe conversarse y resolverse en privado, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? Esto es una familia difusional, tiene problema Wanda, tiene problema la Mami King y los otros integrantes, no podemos esperar más nada. Ahora bien, ¿qué es el afán de la Mami King a estas alturas del partido querer tener el apellido del papá? Mínimo es una herencia, porque ese señor creo que no invirtió nada en tu crianza, porque tengo entendido que lo conociste ya después de vieja. Entonces que tú me salgas ahora con esta barrabasada, la bebecita que necesita tener los dos apellidos porque en la escuela se van a burlar de ella. Pero venga acá. Pero tú estás fuerte. ¿Y qué rastrería es lo que pasa en este país? Es la careta que te tiene atracio, porque tú estás fuerte. Dale para allá, chivato. Yo creo que tiene que ser, se escucha bien ahí, máster. Claro. Porque es una voz tenebrosa. Exacto. Yo creo que debe ser un tema de un interés cuando el papá se muera, porque a esta altura de juego, a menos que el papá y ella no hayan tenido una conversación, que él le rogara. O sea, ay, mi hija, por favor, pónteme apellido, me siento mal, pero no creo que sea eso, tú sabes. Debe ser que papá se diera en cuenta que tiene una tierra por ahí, una vaina, que lleve el apellido. O quizá un papel, una visa, tú crees. O quizá se siente, bueno, tal vez, quizá puede ser un punto, pero tal vez se siente tan desdichada de tener solamente el apellido de la mamá por la mala relación que llevan, tú me entiendes. Pero yo creo que esta altura de juego se debe a algún interés. No creo que sea por algo moral, porque moral no tiene. Mira, yo creo que esto es capricho, chivato. Yo creo que esto simplemente es capricho de la mamiquín. Ahora bien, ahora bien, señores. Wanda Díaz, mi tía bella hermosa, fírmale esos papeles. ¿Sabes a esa muchacha? Deslígate, es más, si pudiera hacerte una transfusión de sangre, en este caso no sería una transfusión, sería un liqueo de sangre. ¡Ay, Dios, esta máscara! ¡Pero tranquila! Un liqueo de sangre, sácate la sangre. No, es que es la que se tiene que sacar la sangre de Mami King. ¡Es Mami King! ¡Exacto, Mami King! Que se dialice. Dialízate y colócate y hazte una transfusión de sangre y ya, se acabó el chocón con Wanda. Por favor, por favor. Porque si ella le pesa tanto, que Wanda sea su mamá y tener el apellido de Wanda, porque independientemente de lo que sea, Wanda fuera que la parió. Y yo no sé si Wanda fue buena madre o mala. Pero que si ella quiere el apellido de su papá, ¿quién se lo puede negar? Eso no le quita a Wanda. Espérate. Pero eso no le quita a Wanda, señores, ni siquiera una uña. ¿Tú sabes qué le quita eso? En cinco minutos ya pueden firmar eso. ¿Tú sabes qué le quita? ¿Quién le quita? Que con ese problema, Wanda dura un año sonando ahora. Y con la atención del público. De que ahora lleva sus declaraciones de por qué no le ha firmado eso. Bueno, baja del oficio. Yo les digo algo, muchachos. Yo creo que ese tema se pudo haber resuelto entre abogados y ellos juntos en familia. Mira, te voy a mandar a mi abogado para que firme los documentos. Pero ahora bien, si la misma Mami King ha manifestado que ella no tiene comunicación con Wanda, cómo va a querer. Entonces, ahora está utilizando la misma estrategia payasa que utilizó Yairín Lamaviral para que a Noel le firmara los papeles de Cataleya. Pero que no pasa nada, porque ella expresó, ella le escribió y dijo que ella le ha escrito, que ella se ha querido comunicar con Wanda. La que no está en gente ahora mismo haciendo su diligencia es Wanda Díaz. Wanda está bailando los temas de su diligencia. Wanda está rulado ahí. Wanda no anda en eso, porque a Wanda no le interesa. Aquí le interesa. La parte interesada es Kimberly. Entonces, el que quiere besar, busca la boca. ¿Quién es Kimberly? Mami King. Mami King. Ah, ok. Es Kimberly. Y Guillermo, ¿cuál es la otra? Yairín, ok. Yairín. Entonces, la interesa aquí es Kimberly, es lo que tiene que buscarse, un buen abogado, que la asesore y resuelve ese problema. Hay que mantener la paz en la familia. ¿Qué le cuesta a mamá Wanda? ¿Y qué familia son esa gente? Pero sea como sea, son sangre de su sangre. Fue Wanda que la parió. ¿Qué familia? Quítate esa sacoza de esa muchacha. Tú vas a considerar a familia una persona que va a una plataforma a hablar peste de ti. Que ni siquiera porque eres su madre te respeta. Ahora hay que ver si la mamá se gana su respeto a lo largo del tiempo. Hay que ver si la mamá se gana su respeto también. Sí, pero ¿cuántas cosas ha hecho Wanda? Independientemente de la salvación, es individual. ¿Y qué tú quieres? Oye, Ghost Rider, oye, Ghost Rider. Que la ame. No es que la ame, pero que la respete. Ghost Rider, oye, lo que pasa es que cuando ve ese interés, nació desde ahora. Ahora hay que ver si detrás de cámara, ella tiene tiempo atrás de eso, ¿tú me entiendes? Pero ya el último recurso que le queda para que ella entienda es tirar de las redes. Ay, sí. Para ver si entiendes. Ella lo escribió, por favor, por favor, respóndeme los mensajes. Al menos que se vaya a casar. Y deja a la payasada, que le firme ese papel. Da Vinci, oye, lo que pasa es que uno está viendo ahora las redes, pero cuando viene a ver, aunque no se han topado de frente, le van a decir con alguien, tía, dígale a la mamita de cosas, fulana, dígale a la mamita de cosas, y que ella no hace caso, porque ahí es que está Wanda, bailando los temas de Yelín por ahí. Apoyando su hijo. ¿Por qué apoya a la mamikín? Es el problema de ustedes, que son tibios. Dios lo va a vomitar a ustedes por tibios. O sea, tú me vas a decir que la mamikín y Wanda no se han encontrado en algún pasillo del edificio rojo. O cuando viene a ver, ¿no? ¿Pero es ahora? No, no, no. ¿Por qué Wanda va a grabar para allá y todo? Señores, yo en la cabina de radio que yo trabajo, yo el pase que yo quiera. Bueno, si tú dices, así será. Pero usted que está ya en casita, vaya a la caja de comentarios y díganos qué opina sobre esta polémica sobre la familia Díaz, es decir, los locos Adán de acá, de la República Dominicana. Y recuerden suscribirse a nuestro canal La Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Suscríbete al canal oficial.